¡Muy buenas jugones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise of Tomb Raider. Bueno, ya estamos de vuelta de las vacaciones. Hemos venido con las pilas cargadas, echábamos de menos jugar. Espero que el contenido que hemos ido subiendo durante este tiempo os haya ayudado con todos los vídeos de Codevine y con el inicio de Rise of the Tomb Raider. Bueno, me imagino que estaréis todos morenitos, que hayáis disfrutado, contarme qué habéis hecho en las vacaciones, habéis hecho algo especial. Yo, por ejemplo, me he hecho un tatuaje, un nuevo tatuaje. Así que, bueno, ese ha sido mi cambio en estas vacaciones, también relajadito. Y nada, volvemos con más fuerza, continuamos la aventura. Vamos a empezar Caverna Glacial. ¡Vamos a por ello! Pues yo creo que me voy a dejar caer. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Ha atravesado las tierras de... ¡Perfecto! Bueno, pues tenemos aquí un documento. Vale. Vamos, ahí ya no me acuerdo ni de los botones. Fijaros si es que he venido totalmente... Vale. He venido totalmente... Uy, no puedo hacer ese tipo de flechas. Esta sí. Vale. Mierda, va a estar muy fría. Vale. Aprendí por haz. Una punta de flecha tallada en hueso. Muy bien, una punta de flecha. Tendremos que meternos en este agua congelada. Lo que no sé es mantener L2 para sumergir. Te voy a decir, no sé cómo sumergirme, pero mira. Y mi madre. Vale. Y esto. Vale. A ver qué hay aquí. Bien, bien. Otra reliquia. Lo que aprendí por hacer es la habilidad que hicimos. Cuando he vuelto he probado un tema de las expediciones. A ver qué era. Bueno, todavía no lo he probado muy bien, pero me ha servido un poco para manejarlos. A estos para nadar más rápido, ¿vale? Guay. Y dejamos de pulsar. Vale. Pues tenemos una oera. Un campamento. Creo que no podemos... Ah, sí, mira. Puntos de habilidad. Tenemos dos puntos de habilidad. Perfecto. Habilidades adquiridas de superviviente. Vamos a ver de matona el que tenemos. Piel gruesa, recibe menos daños al disparo y se ataca con el cuerpo. Eso está bien. Atacar, incapacitar al enemigo o ser armadura. Pues no. Este sí. Se me gusta. Y esto es reflejos. Aumenta. Ah, pues mira. Es que todo esto es para ganar, ¿eh? Pues también lo voy a hacer. Se me han abierto aquí a otra cosa que... No. Si esquivo, gano experiencia. Lo que estoy haciendo es intentar ganar experiencia en todo. Inventario. Tenemos munición. Equipo. Cero fabricados. Armas. Creo que podemos mejorar esto, pero... A ver. Bueno. Sí se puede. Vale. Venga. Vale. En principio ya lo tenemos. Así que... Bueno. A ver. Bueno. Ahí tenemos algo también. Vas a conseguir recursos. Tenía un mono de jugar a la consola, la verdad. Por ahí no hay nada. Hemos estado de desconexión total. Vale. Vamos a ir por ahí. Y ahí abajo seguro que no hay nada. Bueno. Vale. Vale. Tumba de desafío. Cercana. Pero no sé si está cercana, cercana. A ver. Si aquí se puede saltar. No, es que no hay nada, ¿no? Dicen que está cercana, pero no veo... Ah, vale. Que hay que rodear la zona. Vale. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Que sí, que sé que es opcional. ¡Guau! ¡Qué pasada! Como mola, ¿no? Ostras, ¿y por dónde tenemos que ir? ¿Por ahí? Sí. Vale. Vaya leche hay por ahí, ¿no? Venga, vámonos por aquí. No hay nada. Tumbas de desafío. Vale. Quiero entrar ahí, pero a lo mejor tengo que entrar... Por aquí. Vámonos. Vamos a hacer la tumbita de desafío. Sí señor, sí señor. Vale. Saltamos aquí. Bueno. Bien. A ver, aquí tenemos... Otro documento. Persecución imposible. Vale. Y... Esto es un contrapeso, así que vamos a utilizarlo. Vale. Aquí hay un contrapeso. ¿Qué salto ahí? No me va a dar, ¿no? Ah, vale. Por aquí sí. Vale. Me subo aquí. No me fastidies. Creía que me enganchaba en todos los sitios y no. No te enganchas en todos los sitios. No pasa nada. Hemos bajado ya el contrapeso. Sí, vale. Bueno. Puedo saltar también por este lado, no lo había visto. Vale. Tengo que únicamente engancharme al otro contrapeso. O sea... Ahí. Vale. A ver, por Dios. Te sobra. Lo que hemos tirado es esto. No hay nada. Dios, qué bien está hecho hoy el cadáver, ¿no? Vale. Pues venga, vámonos. Vale. Por la derecha no tenemos nada. Vamos a subir por la izquierda. Let's go. Aquí tenemos también este contrapeso. Vale. Vamos a ver. Algo... Ahí tienes otra pared que hay que quitar. No sé para qué servirá esto, pero yo le estoy dando... Ah, vale. Me imagino que esto es corriendo por aquí. Ahí estamos. Vamos. Vale. Me imagino que tendremos que saltar por aquí. Sí, vale. Lo hemos hecho bien. Vale. Violet. Voy como con miedo. ¡Ay! ¡No te caigas, Lara! ¡No te caigas! ¡Venga! Bien. Ahí tenemos una rueda. Vale. De momento no podemos hacer nada. Nos bajamos. Bájate. Bien. Aquí no hay nada. Otro contrapeso. Yo lo bajo del todo para que me dé tiempo por si acaso. Vale. Claro, si esto era lo mismo. Pero, madre mía. Si esto era lo mismo, lo mismo, lo mismo de antes. Bueno, no pasa nada. Vale. No hace falta que hagamos eso entonces. Vale. ¿Qué ha pasado? O sea, es que se ha resbalado. Se ha quedado ahí como enganchada. Hay veces que no entiendo del juego. Porque ir más rápido también es mi culpa, ¿eh? O sea, eso... Ah, vale. Si es que realmente lo que tenemos que hacer es subir. Si ya habíamos bajado eso. Estoy yo un poco idiota. Claro, vale, vale. Así ya estamos aquí. Vale. ¿Qué es esto? Moneditas. Vale. Conseguimos flechas. Mapa actualizado. Secretos revelados. ¿Me he dejado algo? Bueno, en principio no parece. Vamos a conseguir esto. Vamos a leer esto. Este códice detalla las técnicas de arquería de los enemigos del Imperio Bizantino. Nuevas habilidades ancestrales. Desafiante. Vale. Dispara rápidamente hasta dos flechas seguidas sin perder tiempo sacándolas del Kar-Kaj. Dispara flechas ágilmente pulsando rápido alrededor después de disparar la primera flecha. Vale. Ah, pues mira. Barco de hielo completado. Muy bien. ¿Nos dejamos algo? A mí me da la sensación de que sí. Así que vamos a ir con cuidado. A ver, aquí según esto me... Había como un... Ah, vale. El mapa archivista. No sé si tengo ahí un documento. Creo que sí. Por ahí no puedo saltar ni nada. A ver. A ver, en principio no hay nada. No veo que haya nada. Por aquí podemos subir. No. Pero... Si me acerco a esto... Veo que es un documento. ¿Me explicas dónde está? ¡Oh, eh! Menos mal. Para haber sido un lobo, eh. Vale, menos mal. No nos lo dejamos. Venga, guay. La salida donde la había visto yo. Por aquí arriba. ¡Opa! Vale. Perfecto. Bueno, venga. Vamos a seguir. Otra reliquia. Ahora lo que no sé es por dónde tengo que ir. Si os digo la verdad. Me imagino que por aquí, ¿no? La tumba ya está. Vale. Vamos a verlo. Vale. Ah, no. Vale. Por aquí es donde hubiéramos continuado. Genial. Pues entonces por el otro lado. Vale. Saltamos. Let's go. Vámonos. Bueno. Seguimos. Realmente por aquí no hay mucho misterio, por lo que parece. ¿Esto qué es? Más moneditas. Uf. Hay que ir otra vez. A la agüita. No me detece, ¿eh? A ver. Vámonos. No veo que haya nada. Por ahí tampoco. Dios, me quedo muy... ¿Ya estoy ahogada? Ostras. O sea, os puedo hacer... O sea, bueno, lo habéis visto. ¿Qué han sido? Eh, cinco segundos. ¿Vale? Pues entonces no se puede perder el tiempo en investigar. Venga, eh. Vamos a ver. Nada, por aquí te ahogas. Es que no hay manera. O lo estoy viendo mal o... No lo entiendo, de verdad. Vamos a ver. Vamos a nadar por el otro camino. O a lo mejor es... Vamos a ir por la izquierda. Bueno. Y se me ha quedado parado. Vale, no me puedo quedar parado ni un segundo. Lo siento, chicos, por estas tonterías. Que de verdad me cabrean. Pero me cabrean, me cabrean, eh. Vamos a ver. ¿Cómo podéis aguantar tan poco debajo del agua? Yo creo que eso está muy mal hecho. A ver. Pulsa esto para nadar más rápidamente. Venga. Vamos, vamos, vamos. No lo entiendo, de verdad. O sea, a veces sí, a veces no. Bueno. Eso, lo primero que voy a hacer es mejorar... Ole. Los yermos helados. Lo primero que voy a hacer es mejorar lo de nadar. Vale. Ahora puedo traducir ruso de nivel 1. Pues perfecto. Muchas gracias. Vale. Vamos a avanzar hasta la siguiente. Porque lo que es la caverna la acabamos de completar. Es una pantalla bastante fácil. Vamos a avanzar hasta la siguiente zona. A ver. Muy bien, jugones. Pues hemos terminado el capítulo. Aquí empezaría la instalación soviética. Lo dejamos aquí para empezar un nuevo vídeo. Lo he dicho. Me alegro muchísimo de volver de vacaciones y estar aquí. También deciros que el canal ha crecido un poquito. Ya somos 1880. La verdad que estoy muy contento. Sí que os pido que participéis un poco más. Me gustaría saber comentarios. Sabéis que yo contesto en 24-48 horas tenéis respuesta. Pues todo lo que habéis hecho en vacaciones. ¿Qué juegos estáis jugando? ¿Qué novedades habéis hecho? ¿Qué si habéis ido a la playa, a la montaña? Lo que fuera. Y también ideas para el canal. Como siempre, darle a like. Suscribiros, activar las notificaciones y cualquier duda en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte a todos, jugones.